Primero vamos a hacer las piernas de la bruja. Para ello enrollamos dos trozos de goma EV. El tamaño depende del largo que queráis que sean las piernas. Para pegarlo aplicáis silicona. Cuando hagáis las dos piernas las pegáis en el cuenco en la parte más baja. Para que parezca que la bruja está sentada con las piernas estiradas. Desgraciadamente he perdido o borrado la parte en la que hacía las botas de la bruja. Pero mientras la pinto os lo explico porque es muy fácil. Solo tenéis que pegar al extremo de la pierna dos rectángulos de goma EVA. Y cuando los tengáis pegados entre sí rodeando la pierna solo hay que recortarlos haciéndole la forma de la bota. Una vez recortado y pegado todo solo hay que pintarlo con pintura acrílica y dejar secar bien. Para hacer una bruja de pie es mejor que enrollemos la goma EVA con un par de palillos dentro para que sea resistente. Las piernas se hacen igual que las anteriores pero en este caso las pegamos en la base del cuenco. Debemos hacerle una base para que se tenga en pie. Así que dibujamos en un cartón un círculo de un tamaño apropiado y lo recortamos. A continuación cubrimos con goma EVA la parte donde va a ir pegada la bruja y también el borde. Así taparemos el cartón. Lo pintamos como más nos guste. Pinchamos dos trocitos de palillos en la parte de los pies. Vemos donde van a ir, hacemos los agujeros y pegamos los pies con silicona. Para que sea más estable vamos a hacer la pota o la olla de la bruja. Para ello cortamos un trocito de una bola de porexpán en la que se apoyará la olla. En la parte opuesta le hacemos unos cortes y lo destrozamos un poco para que no quede liso. Ahora vamos a cubrirlo con una tira de goma EVA para darle la forma de la olla. Lo pintamos con acrílicos. Y la pegamos tanto a la base como a las piernas. De esta forma seguro que no se nos caerá. Si te ha gustado dale a me gusta y si os gustan las manualidades en general podéis suscribiros y así enteraros cada vez que se suba un vídeo. Si queréis ver mucho más podéis visitar el taller de ire.blogspot.com ¡Suscríbete al canal!